En esta segunda sección vamos a aprender a manejar las herramientas básicas de Weebly. Weebly como tal es un constructor de las páginas web y quiere decir que el contenido ya se encuentra generado en herramientas diferentes, ya sea herramientas de web tipo YouTube, Flickr, Slideshare o cualquier otro tipo de herramienta web o que sean contenidos que se hayan construido directamente en el computador, es decir a través de un procesador de texto, de un editor de imágenes o sencillamente información que haya sido descargada o entregada para construir, compilar esos contenidos en la web. Weebly funciona como una gran página en blanco y todo lo que tenemos es que ir añadiendo secciones que corresponden al contenido que tengo cargado, en este caso podemos crear un texto a dos columnas por ejemplo, entonces lo que hacemos es arrastrar y inmediatamente me genero las dos secciones de columnas, si quisiéramos además incluir un párrafo con título, lo adicionamos para que me quede en la primera columna, aquí me queda entonces este es el primer párrafo, en la página de la derecha quiero por ejemplo utilizar una imagen, entonces voy a ponerle aquí imagen y él va a abrir un cuadro de diálogo que me permita cargar una imagen que tengo en el disco duro, cuando se ha cargado esta imagen puedo darle clic, selecciono el archivo, vamos a utilizar por ejemplo esta es una imagen que tengo yo aquí en mi computador y fijémonos en esta sección él está haciendo un análisis de virus y cuando termina puede cargarse, acá voy a ampliarlo para que me quede más o menos aproximado al tamaño de mis columnas, estas columnas también pueden ser modificadas en su tamaño, yo puedo dejarlo aquí o acá, si quisiéramos eliminar o adicionar algún componente él tiene por ejemplo este tipo de elementos, las x son muy comunes en windows que significa cerrar, no estas con unểm clasg pozwal 2 bien por ejemplo este tipo de ojo de ch père Shelton 3